el camino encantado trae un especial sencillo pero potente se trata de un baño de descarga energética recuerda de apoyar el canal para seguir adelante con mis contenidos suscríbete comenta comparte el camino encantado hablaremos de la semilla maravillosa que es el comino originaria del mediterráneo y muchos la usamos como especia en nuestras cocinas así es te comparto esta semilla milenaria muy potente para cuando te sientas pesado que las cosas no te fluyen como te gustaría que no consigas trabajo que los negocios no prosperas en ellos ni en el amor para espantar brujas y espíritus negativos que nos puedan acechar para alejar todo mal es fácil recobrar el balance y la estabilidad con esta poderosa semilla llamada comino y también es muy económica hierve las semillas por cinco o seis minutos coloca la infusión en una jarra y espera que esté tibia te bañas normalmente y al final de tu baño vacía esta infusión de comino sobre tu cuerpo mientras mentalizas que limpias tus energías y se abren nuevas oportunidades no te la quites déjala actuar no deja aroma ninguno al evaporarse de tu cuerpo puedes eliminar el exceso con tus manos así es de fácil el comino abre tus caminos suscríbete comenta comparte este vídeo